Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. En este sábado al comenzar el día nos encomendamos a la Santísima Virgen María que ella nos acompañe, que ojalá podamos rezar hoy el Santo Rosario en familia pidiéndole a María que nos ayude siempre a acercarnos más a Jesucristo apasionarnos más por su reino de amor y misericordia a contemplar la acción de Dios como ella la vivió sabiendo que el Señor aprecia, ama, sale en auxilio de tus necesidades y de las necesidades del mundo entero. Señor nos acompañe, nos bendiga, bendiga a tu familia, bendiga a todos tus seres queridos en este día.